¡Auxilio, por favor! ¡Alguien que rescate a Bob Esponja! ¡Mira, Bob! ¡Aquí viene ayuda! ¡Qué bien! ¡Gracias, extraño! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Oye, un pequeño Bob Esponja! ¡Oye, pequeño, no hagas eso! ¡Te van a aplastar! ¡Oye! ¿No escuchas lo que estoy diciendo? ¡Que no lo hagas! ¿Este niño? ¡Solo por una paleta! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Pero qué bonito auto, Bob Esponja! ¡Y ese color te cae muy bien! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Otro Bob Esponja? ¿Cómo que esto es tuyo, Bob Esponja? ¿Quién es... ¿Quién es quién? ¡No sé quién es quién y el carro va a morir! ¡Sí, adiós! ¡No quedó nada para nadie! ¡Vaya! ¡Ahora tenemos un Bob Esponja semidesnudo! ¿Qué vas a hacer con ese auto, Bob Esponja? ¿Cuál te gusta, el azul o el rojo? ¡Oh! ¡El rojo se acaba de ir! ¿Qué vas a hacer con el azul? ¡Oye, Bob! ¡Vamos! ¡Lo van a aplastar! ¡No, Bob Esponja! ¡Qué hiciste! ¡Qué divertido! ¡Me encantan estas plumas! ¡Y este idiota está dormido! ¡Vamos a despertarlo! ¡Oye, tú! ¡No! ¡Suéltame, por favor! ¡Esto está muy delicioso! ¡Me encanta el pollo rostizado! ¡Oh! ¡Me está quemando, ¿no? ¡No!